A ver espera, yo sé que ya le dices el título y si eres fanboy de algunas marcas japonesas Lo más probable es que ya me estés poniendo en los comentarios que soy un tonto y que no sé de lo que hablo para que las pueda comparar Y es que a ver, tranquilo, antes que nada quiero que pienses en esto Y es en posibilidades, piensa únicamente en eso, es lo único que quiero que pienses Y es que antes de empezar a hacer más videos, quiero aclarar algo y es este punto Pero como sé que de todos modos va a haber gente que me critique o que diga que estoy mal por algo que les voy a decir Pues mejor comencemos Por cierto antes que nada una disculpa por el audio, la verdad es que se descompuso el micrófono que tenía y pues No me quedó más que grabar así, lo siento Durante mucho tiempo en Latinoamérica y en muchas partes del mundo Las marcas niponas han dominado el mercado de las motocicletas Si, junto con algunas otras marcas estadounidenses, pero principalmente las japonesas Recientemente han sido los años en que las marcas chinas han empezado a exportar cada vez diferentes tipos de vehículos Y entre ellas pues los que nos interesan, las motos Y obviamente no llegan a sus respectivos países con las marcas originales Sino con pues terceros que compran los derechos o compran los diseños O únicamente las importan y le cambian el nombre Así se dice y no pasa nada Por ejemplo, en México podemos encontrar marcas como Itálica Que es una marca mexicana, pero importa motos chinas Vento, que también es una marca americana, pero hace lo mismo Curacao, MB, Velocity Y la lista sigue, sigue y sigue La diferencia aquí es el control de calidad y los diseños y motos que compran Y bueno, a este grado del video ya me dirás ¿Dónde está la comparación? ¿Dónde está la competencia? Bueno, esto va a ser algo un poquito simple o un poquito tal vez decepcionante Depende de la persona que lo esté viendo Pero ahora es que te lo voy a poner en este simple contexto Si estás viendo este video es muy probable que vengas de seguirme en alguna plataforma como Instagram o TikTok Y en las cuales he visto constantemente como hay demasiados ataques, incluso en Facebook De personas discriminando a otras por el simple hecho de no tener una moto japonesa Pero pues se me vienen a la mente varios comentarios tan estúpidos a mi parecer Que son como Itálica y Vento son motos de juguete, motos que no valen la pena O simplemente diciendo que como son de baja cilindrada, pues en realidad no son bikers Y la verdad esto se me hace algo de lo más repugnante y estúpido que hay en la comunidad Porque mira, no porque simple hecho de que tú tengas una moto japonesa Te hace mejor o si te hace un biker No, permítame, pero no es así Y es que hay que decir esto No todas las personas tienen las mismas posibilidades De poder adquirir una moto de 100 mil pesos, de 200 mil o de 300 mil pesos Lamentablemente hay que ver la economía latinoamericana No todas las personas tienen trabajos donde se gana arriba de 50 mil pesos O de 4 mil 500 dólares para poder disponer de cualquier vehículo de alta gama Sin importarse a moto o no Por lo que estas personas tienen otras prioridades muchísimo más importantes Que comprarse una moto así de cara No sabes si la persona puede estar estudiando, trabajando Tiene que mantener a muchos hijos o simplemente Hay otras cosas en su vida con mayor prioridad Que gastar o endeudarse o sobreendeudarse Para adquirir una moto de alta gama Que al final, pues puede que la traiga a la ruina O que peore su situación económica Y muchas veces estas motos de baja cilindrada De motos comúnmente llamadas como chinas Es no fácil adquirirlas, es no fácil que las traguen Y es no fácil que puedan disponer de ellas sin afectar tanto a su economía Sin mencionar que además No se enudarán por tanto cantidad de dinero Y me dirás tú Ah, pues es que por ejemplo Si ahorro pueden atender una moto japonesa Te lo voy a poner así en contexto Hay personas que llegan a gastar Hasta 10 dólares diarios en pasajes Por lo cual Si te pones a ahorrar Va a ser muy mínima la cantidad que van a poder ahorrar En esto que se llevan en pasajes Sin embargo Si compran una moto de esta índole De las motos chinas Van a poder obtener una mejor ganancia Porque van a poder usar la moto Y esos 10 dólares puede que se reduzcan a 5 dólares Y ya incluyendo el pago de la moto Por lo cual Es un gran beneficio que van a tener estas personas Cosa que muchos no llegan a ver Cuando critican a estos y no los llaman bikers O se les hace tan fácil como decir de ahorren Tengo que decirte No todas las personas que llegan a comprar estas motos Son profesionistas No todas las personas que ahí Tienen un trabajo estable O simplemente pueden estar estudiando Hay miles de razones por las cuales Llegan a comprar estas motos Créeme Estoy muy seguro que estos bikers Desean tener una CBR1000 Una MT09 Una H2R Pero a veces las posibilidades No se dan Y no por eso son menos bikers O más bikers que tú Sin mencionar que muchas motos De baja cilindrada Quieren tener las mismas características O las mismas prestaciones Pero con diferentes precios Y otra marca Porque si chicos Se la viven en una burbuja Si piensan que únicamente Las motos japonesas Llegan a dar Muy buenas prestaciones Hay que chequear otras marcas también Pero bueno chicos Para terminar Esto que espero sea un breve video Lo único que les puedo decir Es que No denigren a otra persona Por la moto que tengan O por cualquier otra razón Hay que recordar que somos Bikers Y esta comunidad se debe unir No separar por ver Quien se cree más Así no debemos ser Porque recuerda En el camino andamos Y nunca sabes De quien pueda necesitar Y quien te va a ayudar Así que checa A quien criticas Porque el día de mañana Ese que criticas Puede ser El que te ayude ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!